Hola a todos, hoy es un día emocionante para los entusiastas de la tecnología. Les presentamos la más reciente innovación en el mundo de la computación compacta, la Raspberry Pi 5. Una maravilla tecnológica que redefine lo que conocíamos hasta ahora. Desde el principio la visión de Raspberry Pi ha sido clara, brindar a todos la capacidad de aprender, explorar y crear. Ha sido una revolución, una herramienta democrática que ha permitido a todos sumergirse al mundo de la tecnología, desde aulas y museos hasta emprendimientos emergentes. Ha empoderado proyectos y sueños alrededor del mundo y ahora con la Raspberry Pi 5 esta misión sigue. Esta es asombrosa. Con un potente procesador la Raspberry Pi 5 es no solo dos veces sino hasta tres veces más rápida que la generación anterior. Por primera vez integra un procesador de silicio propio con tecnología de 16 nanómetros como núcleo que promete llevar la computación a un nivel superior. Combinado con la nueva GPU Video Coret 7, esta unidad está equipada para desafiar las expectativas de rendimiento. En términos de energía, la Raspberry Pi 5 cuenta con más instrucciones por ciclo de reloj y menor consumo de energía por instrucción, siendo no solo más rápida, sino también más eficiente. Y no se trata solo de velocidad. Las mejoras en conectividad como el PCI Express 2.0 y una conexión Ethernet más robusta aumentan aún más su versatilidad. Además, la Pi 5 nos muestra cómo el equipo ha evolucionado en su diseño con el chip RP1, encargado de optimizar las operaciones de entrada y salida, asegurando que cada proceso se ejecute sin problema. En cuanto a su diseño externo, aunque mantiene la familiaridad del formato compacto, la Pi 5 ha realizado ajustes significativos. El jack de video compuesto ha sido reemplazado por conectores más modernos. También la Raspberry Pi 5 está diseñada para funcionar eficientemente sin refrigeración, pero aquellos que busquen sacarle el máximo partido pueden optar por agregárselo, para mantener la temperatura bajo control, incluso bajo las cargas más pesadas. En resumen, la Raspberry Pi 5 no es solo una actualización, es un salto gigante hacia el futuro de la computación compacta y asequible. Ya sea que seas un entusiasta de la tecnología, un educador o alguien que simplemente quiere experimentar, esta es la herramienta que has estado esperando. No olvides que puedes encontrar más información de esta y dónde conseguir la tuya en la descripción. También no olvides suscribirte, darle a like y nos vemos a la próxima. Bye!